Música Eso me tiene mortificado, me tiene mortificado doctor y la verdad es que yo quiero que usted me haga ese trabajo Si bueno, si ese es su deseo, si esa es su petición nosotros estamos para eso, nosotros hacemos lo que los pacientes quieren No importa lo biturí que se le vaya, cámbienme el rostro Es que ya yo, ese prestamista me tiene alto donde quiera que... O sea que usted lo que quiere es cambiarse el rostro para que el prestamista al que usted le cogió el dinero prestado no lo conozca No me conozca, yo no le voy a pagar, se me puede aparecer donde quiera, no estoy por pagar No estoy por pagar Y entonces... Los pómulos me los va a poner más para arriba Yo se los levanto, se los levanto Los ojos, de color, me los puede cambiar los ojos Si claro, yo le puedo poner ojos de gato No importa, la nariz más perfilada, la nariz Más perfilada, bueno, eso me va a dar un poco de trabajo, pero... Miren, si me puede cambiar los dientes, quítame esos dientes y pónganme otros No, pues no vamos a dejarle eso, vamos a dejarle esos dientes porque con... Y vamos a cambiarle... bueno... La barbita vamos a quitársela, eh ¿Usted cree? Sí, sí, vamos a quitársela Haga el trabajo, es que no me conozca donde me ve secretamina Ya, está bien, ya yo sé lo que voy a hacer Sí, sí, ya yo sé lo que voy a hacer, cambio, sí, ciertas cosas Lo viturí va por la casa Sí, todo eso va por la casa Y el hilo también Yo tengo hilo en mi casa, ¿te quieres? No, 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 no Entonces, usted sabe que es una cirugía, no es tan cara en esta clínica ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos al grano, ¿cuánto? Yo le voy a cobrar barato, 140 mil pesos ¿140? Sí ¿No lo puede, 139? Eh, no, déme 138 130, aquí, déjalo ahí Ah, sí, es que no estoy para pagar ese prestamino Para 138 mil pesos está poco, eh No, pues yo le traigo... Él quiere no pagar ese prestamino, que no me conozca Adiós, adiós Ok, pues está bien Ya usted sabe, venga el miércoles El miércoles, sí Sí, está bien Y trabajamos con eso No, pues está bien Mire, eh, y dígame una cosa ¿Y cuánto que usted le debe? No, seis mil pesos, pero que no se lo puede pagar Él no lo va a pagar ¿Seis mil? Saludos, señor Sí, sí, doña Juana, yo Doña Juana Sí, mi suegra, mi suegra, que estaba aquí Doña Juana ¿Doña Juana qué? ¿Eh? ¿Doña Juana qué? Pérez Ah, sí, doña Juana Sí, doña Juana Ah, mire, doña Juana ¿Cómo está ella? Bueno, ya doña Juana la tenemos en una habitación normal Gracias a Dios, ha salido muy airosa de su tratamiento Y bueno, está mejor, casi pronto se la llevarán para su casa ¿Seguro que está mejor? Bueno, fíjese, realmente, ella presentó mejoría, la tenemos en una habitación ya normal Pero creo que vamos a tener que tomar en cuenta algunas cositas que le están fallando todavía cuando la conectamos Sí Continúa así, vamos a tener que, vamos a tener que, vamos a tener que meterle en emergencia O sea, y, y... ¿Ya está en emergencia? ¿Usted sabe cuál podría ser el resultado? Ya de ahí, ya hay nada más que de un solo lugar a donde llevarla Sí, mire, aquí hay tres mil pesos ¿Tres mil pesos? ¿Y para qué son esos últimos tres mil pesos? Para ver si la paso a recoger por la molde No, 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 no ¡Suscríbete al canal!